Sí, partida, ya vienen los competidores a cubrir los primeros metros del clásico gobernador del Estado Zulia, temporada oficial del 2001 en Santa Rita. Alcanzo Kik con su capuchín a Murillo, va por fuera a dominar la carrera. Ahora la pequeñita Tía Ángela viene a comprometerlo por dentro e incluso desplaza Tía Ángela a Alcanzo Kik que anda a su costado en el segundo lugar. En el tercero Kinojoro, en el cuarto Baby Eduardo, allá levanta el jinete de Gran Ángel que corre por dentro y O'Key de Gloria por fuera. Así van en 22-2. Los primeros 400 metros, Tía Ángela dominando a Alcanzo Kik. Kinojoro en el tercero cuando pisan el poste de la tribuna de los traqueos en el clásico gobernador del Estado Zulia del año 2001. Domina la diminuta Tía Ángela con el tendón Pérez, O'Key de Gloria, a la carga con Kendri Castillo. Igualmente trata de venir Alcanzo Kik con Carlos David Lugo. En el cuarto viene Kinojoro con Gran Ángel que lo corre el Pocho Lugo. Y Baby Eduardo corre en el último lugar con Toro cuando vienen a la última curva. Tía Ángela dominando al clásico O'Key de Gloria. Y Kinojoro se aproximan cuando gira la última curva. En la recta final, Tía Ángela crecida por dentro. Alcanzo Kik con la carga con O'Key de Gloria. Pero la diminuta Tía Ángela está crecida en el clásico gobernador del Estado Zulia. Y la yeguita a los machos les dijo adiós. La pupila de Nilito Bravo. Tía Ángela como luce. Hacia la meta en el clásico gobernador del Estado Zulia. Con el tendón Pérez ganó Tía Ángela. La número 2, segundo Alcanzo Kik. Tercero Kik de Gloria. En el cuarto apareadito Gran Ángel por fuera. Y Kinojoro por dentro. Baby Eduardo en el último lugar.